Tecnologías FILA Durante años, FILA ha desarrollado productos de alto rendimiento gracias a sus innovaciones. Aquí te mostraremos alguna de ellas para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu actividad. Amni Act System Alta Performance Autonomía de Movimiento Cage AMHR Estabilidad Antitorsión Biotech Evita el olor de la transpiración. Energize Suela de eva engomada que garantiza mayor agarre en contacto con el suelo. Low Mantiene la temperatura corporal, elimina con rapidez el sudor, ayudando en la evaporación. Evergreen Mayor adherencia sobre superficies, secas o mojadas. Emana Promueve la microcirculación, transforma el calor del cuerpo en energía. Flex Gauge Estabilizadores flexibles que brindan confort y control. Performa Libertad de movimiento. Flow Mantiene la temperatura corporal. Reflects Alta Performance Percibe la luz en condiciones de baja luminosidad. Tech Light Fuse Alta Performance Los materiales de la capellada son unidos por termofusión. Sensil Breeze Una fibra especial que se enfría un tipo de tejido ligero, suave y ultra cómodo. Super Action Tecnología de amortiguación, ligereza y flexibilidad. True Life UV Protege la piel de la acción solar. Ribbon Amortiguación biomecánica Chegenik Talent U Un salty Eco Globo fastest etted desert пож tools перем Athen